Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto, viví de saber, solo era un sueño Y enseguida me viste robar como hojas al viento Era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Que destino me correspondía, ser querido más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Que sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Darte un besito en la boca Para saludar a mi compadre Andrés Belén Y su esposa, Jerry Lucero Y su inspirando a mi compadre Andrés Belén Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarmele a Dios y pedir de rodillas Que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado no pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos dormiste que causó mi imposible deseo Y hoy quisiera que por fin te apareciera Me sonrieras y lloraras con mis penas Cuanto viera por llegar allá mi vida y encontrarte solitaria en ese sentido Y en un arrebato de mi vida loca darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Y en un arrebato de esta loca vida amor Date un besito en la boca Date un beso a ti en la boca Es lo más lindo amor Date un besito en la boca a ti Date un beso Mi amor Mi puta ya me vine